Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública desarticularon un presunto narcocampamento, operativo en el que también arrestó a 37 civiles, supuestos miembros del cárter Jalisco Nueva Generación en el municipio de Hidalgo. Los elementos de la Secretaría daban recorridos en la localidad El Caracol, cuando fueron alertados por vecinos de la población. Fue así que en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desmantelaron la célula delictiva, donde fue posible decomisar un total de 35 armas de fuego de diversos calibres. Los imputados quedarán a disposición del Ministerio Público Federal, institución que determinará su condición ante la ley. Con información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire.